hi guys this is ever forever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys ever forever otro día más en mi bella casa estamos recibiendo unos invitados el primer invitado es edgar mi brother que ha llegado de new york city como ustedes pueden ver en la gorra y tenemos aquí alborico de puerto rico ahora es el puertorriqueño chalateco bueno y gracias por venir a la casa hoy si estoy grabando la tabla había cagado y qué es eso qué es eso pero por qué sólo el mofongo para él pero pero porque solamente esto es para los panas más grandes lo que usted le llama el cerdo aquí va para nosotros un pan a grande un pana pesado pero va y nos da la nota pero no porque sea grande no 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 yek yek probá y nos da un pedacito en serio disculpame calleja ahí que lo de puta me trajeron un fungo de plátano yucano y esto es para los panas como más fuertes los más grandes no hay pues su mamá a qué sabe era la mitad no lo has visto trajando pene ah de serio a qué sabe sabe bastante a los hijos de puta me estoy atorando lleva bastante como es que para mí es extraño pero está rico no sé cómo calificar eso dijo mi mamá no sé qué es pero está rico y así yo un 8.5 escúchame y el 8.5 hay una gran diferencia no le sientes el toque ajo oiga está rico pero para mí es nuevo es exótico ajá exótico es caribeño bueno vamos a probar mofongo un platillo de puerto rico sí dale vamos a ver el jay que le va a dar una mordida ay yo la quiero probar porque mira yo la quiero probar cosas diferentes sonó bonito eso comida vamos comida espera espera jay que sabor que es va espérate 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 sabe a ajo lleva ajo más lleva yuca tiene como una especie como de especie lleva una especie de qué es es secreto es bien seco demasiado seco me queda la duda si se acompaña con algo si a veces se rellena con camarones con marisco o con romo con aire de charlatelango me lo rellenó usted vaya sigamos vamos a ver a ver cómo la sientes ya la vas a sentir no te relajo jay esto será te relajo ajá suave suave como es una mierda que no veo tan espere que relaje que relaje en serio puta madre rompí la lata aquí está y que siente como es ella sabe que pasa que no lo han probado que no lo han probado sabe que vale que él es un poquito más animal y ella es más sutil no animado animal animador espere dale 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 espere 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 me encanta la cocina y me encanta el plátano me gusta me gustan los tostones me encanta Cuando dijo que el plátano le encanta, se me olvidó. Pero mira, ¿cuál es tu nombre? Giselle. Giselle, miren, tenemos una dama bien bonita en la casa. Giselle, quítate un poquito el pelo de aquí. Ajá, ajá. Tatoas de mi hijo. Es ok, es ok. Giselle, vaya. Ahora, ¿vos vas a probar el mofongo o la mononga? La mononga. Mira a calvo de mierda. No, no, es que hay otra plata allá adentro. No, no, es que hay otra plata allá adentro. Te van a dar verga, ¿verdad? Te van a dar verga. Le gustó, ¿qué sabor tiene? Le gustó, pero este es como rico. ¿Está rico? Giselle, le respeto. Va, y ahí le trae tostoles. ¿Qué piensa ella? No estoy respetando a nadie. Esta es mi adicción. Ahí están los tostones, disfrútenlo. Esta es la cocina de Everforever. No, ha invadido Jake's, que está por este lado. Si le gusta, a ver. Le voy a ver ese rato. Le damos a Edgar, que le trae una computadora nueva. Gracias, Edgar. Se te agradece, miren. Parece discoteca. Pero especificando, ¿novia de quién son? ¿De quién son las novias? ¿De quiénes tienen límites? ¿De nadie? ¿Cherada? Me llega, me llega. ¿Quiero verlo? No sé. ¿Me mojó? ¿Me mojó, vos? ¿Me pongo al tenis? Un poquito. Miren, qué rico. El bebé. El bebé de los bebés. Bueno, esta familia salvadoreña puertorriqueña nos está atendiendo con ese plato. No hay límites. No hay límites. No hay límites. No tenemos límites. Calleja, que viene desesperado por comer. A límites. A límites. A límites. Tenemos Enstree TV, el venezolano. Y tenemos al gang. Nico. Aquí, feliz. Gracias, Bob. Bienvenido. Gracias por recibirnos, cabrón. Bienvenido por visitarnos. La verdad que sí. Estoy contento, bien alegre, me siento. Yo me siento más alegre. No, mija. Sí. Calleja. La belleza. Ahí apedaste el pollito y la carnita para que te entretengas. Sí. No para cenar. Tienen las pizzas también. ¿Quién? Ah, viene una muchacha. ¿Sabes qué, niña? La pizza artesanal. Sí, que te tomaste una foto. Ajá. Va a venir y va a traer pizza. Está buena la hija. ¿Ah? Está bueno. Aquí tenemos al gran Calleja. Ah, estamos hablando de la niña o de las pizzas. La pizza que trae. Van a traer pizza. La niña estaba diciendo. Pero van a traer pizza también. Ah. Sí. Es que yo las invité porque me dijo. Ya vimos que va a llegar tu amigo Calleja. ¿Quién te ha dicho? Ajá. Por ahí. El venezolano allá en el super selecto. Como es la coleana. Esta es la coleana. Hasta las moscas. Ah, no. Ya le vamos a tener que enseñar cómo es la jota. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la moscas? ¿La que se trae? ¿Está pegada? Si no aquí. Vale, mira. Te van a dejar sin pollo. Mira. No, no. ¿Qué comas más? Un pedacito. Si yo puedo estoy harto de harto de comer pollo. El otro viene de Estados Unidos. Aquí le es papa chique. ¿Qué es el último pollo? Probalo. Pechuga. Pechuga. Este calleja. ¿Y cómo es que los aguantas a esto? ¿Mmm? Mira, mira. Mira. ¿Y cómo es que los aguantas a esto? Ajá. Parte del show. Parte del show. Nunca salgo en su video. ¿En serio? Hasta ahora. Bueno, te va a hacer viral ahora. Ya vas a abrir tu canal. O sea, les voy a contar. ¿Saben por qué me he hecho youtubero yo? ¿Por qué? Mira. Yo viví muchos años en Estados Unidos. Ajá. Me vine para El Salvador y soy concejal de la alcaldía de Charatenango. Y no soy ni charateco. Pero mi trabajo es call center. O sea, ¿que amor por cuello estás ahí? No, no, no. Porque me gusta ayudarle a la comunidad pobre donde vivimos. Aquí vivimos una comunidad pobre. Pobre. Entonces nos gusta ayudar. Entonces uno de los diputados se fijó en mí. Y como ustedes saben que los diputados necesitan tener un peoncito en cada lado para agarrar votos en las próximas elecciones. Entonces por lo que me metí en ese rollo. Pero no me gusta eso porque... Es muy sucio eso. Pero no vamos a hablar de política. Pero lo que les quiero decir es que... Que... Me hice charateco. Ey, 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 ey. Tienes un mechoncito de perro y el trope y el orejo. ¿Dónde está? Ah, se ve mal. Ah, me estoy grabando, no es loco. No, no. Cuidarte. ¡Puta! ¡Suave! 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 Y de ahí... Y de ahí es un peligro que... Que se le acerque... No, que el caballo se le acerque a la yegua. ¿Por qué? La puede... Ahí donde lo ven, este ya se cansó. La de fonda. No. ¡Cansó el hijo de fonda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y aquí disfrutando con Calleja. Si vos dejás que... Jakes. Nico. Y la gran amigaza que han traído y con Slim TV. ¿Ve? Ellos están gozando por aquí. Es Nico. Eh... ¿Cómo se llama? Pero él... Pero él... Pero él... El... El grañón. No, 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 no. Mas empezó... Pero no le dio. Pero no le dio. Espera. No le hizo nada. Ah, lo que pasa es que... Lo han detenido. Cálmate. Ya claro. Hay andado a baña de vista. No, no, no. Eso se estaba hablando de otra cosa. Te fue a portarme caballerosos y buscarle algo para que se curaran. No. Eso también lo hiciste. Vaya. Entonces... Nada de lo que han dicho Cerote. Es... Es... No. Eso también lo hiciste. Es Gigi. Ajá. ¿Cómo es Gigi? ¿Cómo fue Gigi? Gigi. Vaya. Chévere. Mira, estos tipos si son bien morbosos. Cabrones. Son locos y te llenan de mierda. Mira, amigo. Yo estoy de acuerdo que también hiciste eso. No te lo despedito. Y también. Ahora te voy a decir otra cosa. Vaya. Cuando un hombre ve una mujer bonita, ¿qué le pasa? Se emociona. No son hombres de ustedes. ¿De qué? Cuando un hombre ve una mujer bonita, ¿qué le pasa? Se emociona. Se emociona. Se emociona. O sea, se siente bien. ¿Verdad? O sea, esto... No, pero... ¿Pero qué quieres decir? Declarátele. No, no, no. Entonces te emocionaste vos. No, lo que pasó fue... O sea, estás excusándote que te emocionaste. O sea, oye, todo hombre se siente... Apasionado. No, pero es que... No, pero es que... O si no lo fueras hombre, ¿o no? Nosotros en ningún momento te hemos dicho que está mal eso. Eso es lo que dice... Pero se siente el caballo y el que se pegue en el pecho tampoco. O sea... O sea... O sea... O sea, tal vez... Oye, Maje... Mira, mira, mira. Mira. Aclaremos todo. ¿Verdad, Ken? Es que mira, mira. Es Nico. Es que lo que pasa es que nosotros tal vez lo contamos de una manera un poco más exagerada. Que no hemos exagerado nada, Maje. No, no tenés razón, puta madre. No, no hemos exagerado nada. Pero es que mira, lo que pasa es que vos no te das cuenta. Porque sos vos el que hacen las cosas. Usted se dio cuenta de eso. Maje, si llevas a la parte delante con Callejo... Solo traje ayuda. ¡Ay, Maje! Si caben los dos... ¡Maje! A mí me dicen el búho. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¿Cómo fue querido? ¿Por qué le dicen el búho, hijo? No sé, porque acá no te volví a ver. ¡Aaah! ¡Ya viste, buen búho! No, espérate. Yo volví a ver. ¿Por qué me gira la cabeza 360? No, yo volví a ver. Porque el pespuesto se me retuerza algo así. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía, hermano? Mirá, Cerote, mirá. Yo ofrecía agua. Es increíble. Están... Están los dos asientos. O sea, ¿y entonces cómo puede ofrecer? O sea, si vos te sentás en... ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Estaba... Imagínate que vos estás sentado en el asiento de atrás, en medio de las dos butacas. Gracias. De adelante, ¿verdad? Entonces, yo estoy aquí manejando, el esnico va a la derecha. ¡Maje! 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 ¡Es cierto! Montado... ¡Qué flexibilidad! Yo nada más me ofrecía a ayuda a Cerote porque ella venía... Malita... ¿Qué? Yo flipo, mal. Me impacte, hostia tío. Yo lo que quiero saber es... Calvo, cerote. Ey, Mara, respetenlo. Respeten, por favor. Puta, cerote, no nos estamos enfocando. Pero, mire, yo lo que quiero saber es... Gigi va, me contó de que Nico la había revivido. ¿Verdad que sí? Yo traté de ayudarla, o sea, fue lo que hice. Pero yo quiero saber... Venía pendiente de ella. Porque el hijo de puta venía a hacer. Y los voy a enfocar a los dos. Como que si la lengua se le había salido al hijo de puta. Los voy a enfocar a los dos y quiero saber... Quiero saber cómo él te revivió. O sea, así, con respiración boca a boca. No, no, no. ¿Cómo fue eso, pues? Un chocolatico, porque vos sabes cuando alguien está diciendo... Ah, y le bajó la presión. Ajá, y una pastillita también para eso. Y agüita, ¿verdad? Y hablando con ella para que se distrajera. Porque aquel hijo de puta se dormía, o sea. Sí, pero es una pastilla. ¿En serio? Ah, vaya verdad, fue eso. ¿Pero te sentís mejor ahorita? Sí, súper, ¿no? Gracias, Esnico. Y comí unos chocolates y un suero que me regaló. Gracias, Esnico. Ah, qué bien. Yo soy Esnico. Gracias, Esnico. Esnico, te mandaste, papá. Va, ve. Así se tiene que tratar a una dama. No, como que él se lo tenga dormido. Venía pendiente de mí, o sea, porque yo venía asado. O sea, venía como un puto búho. Pero muy pendiente que venía muy allá. No, hey, hey, la verdad que mira. Esnico, esnico. Solo ella sabe, solo ella sabe cuando hay gomas así, yuca. Solo ella sabe, solo ella sabe cómo se sentía. Es mi primera vez. Ah, primera vez que tomaba. Entonces yo traté de ayudarla porque a mí me ha dado esa onda de la taquicardia. Yo ya he probado porque me gusta el vino. Más de la taquicardia es paloma. O sea, yo nunca me había dado goma. Nunca sabía que era así. ¿Y te sentías mal? Sí, sentí que me iba a morir. Bueno. La taquicardia es paloma, mamá. Entonces yo traté de ayudarle esto. Bueno. Yo venía como un puto búho. Por eso le dije yo a ella. Ya parezco búho. O sea, tenía... No, pero no. Decir las palabras. ¿Por qué él venía dormido? Porque te dicen búho porque el pescuezo se teque. Es como tres, cuatrocientos sesenta grados. No, porque el pescuezo se teque. No, no, no. Decir las palabras porque el pescuezo se teque. Se me torcía. Se me torcía. Se te retuerce algo así. Bueno, pero... Este calle es el loco. Hola, Liz. Hola, hola, hola. Gracias por venir a la casa. Gracias, gracias. Ey, ¿qué traes? Pico. Artesanal. Gracias, gracias, gracias. Vente para acá. Pasen adelante. Hey, muchachos. Bueno, Callejita ya te conoce. Sí. Copyright, copyright. Tenemos a una amiga, Liz. Ella hace pizza artesanal. Aquí en Charatelango, en horno artesanal. Y la invitamos porque su hija es una fan número uno de Callejas. Ahí viene llegando. Bueno, todos, todos. Y viene tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Alex. Alex, pasa adelante, papá. ¿Y el chiquillo? Leo. Leo, Leo. Siéntese por aquí. Ey, y como ya sabía que ibas a venir, te trae una pizza para todo. Ah, gracias, gracias. Ábranla, coman, siéntanse, por favor. Siéntanse en casa. Bueno, y les voy a presentar. Aquí está Jake's. Mucho gusto. No sé si ustedes lo han visto. Sí, sí lo he visto. No, ella tiene que ver todo. Sí. Él es Jake's. ¿Qué tal? Nico. Un gran amigazo de ellos que viene de Estados Unidos. Mucho gusto. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Alex. Alex, Alex. Gusto vos. Siéntense. Siéntense, ¿verdad? ¿No va a traer su sábado? No, a través de su sábado también. Ah, ching, la hueva. Gracias. ¿No la suelto? No. No, no, no te la va a dar, cabrón. Esa es su gaseosa. Leo. Leo. ¿Esa es suya? Es del niño. Ajá. Bueno, siéntanse en casa, bienvenidos. Aquí estamos todos nosotros, nos hemos reunido. Hay un cerdito que nos está haciendo por allá el boricua de, el boricua de Puerto Rico. Le digo, porque la gente no me cree que es de Puerto Rico, porque de repente se dispara. Que pa' vos, cerotes, nos jodamos, me. Pero bueno. Gracias por la invitación. Vaya de nada, bienvenido. Bueno, y tenemos a Isa Adventure llegando a la casa de Ever Forever. Bienvenido, papá. Gracias, Ever. ¿Cuánto te tardaste en llegar? Fíjate que como un poquito más de una hora, porque venía despacio. Sí, venía despacio. Y como la moto la ando desarrollando ahorita. Ah, es cierto. La andas niña. La andas niña. Ahí anda la niña. Que viemos, mirá. Pero todo bien, gracias ahí por la invitación. Tenemos unos amigos. Aquí ellos, y Chalateca también. Chalatecos. Sí, también. ¿De dónde rumbo? De aquí, de Neno Chalate. Neno Chalate. Pero vive allá en San Salvador. San Salvador. Y tenemos acá viejita, Sniklo. Jakes. La primera vez que lo conocemos. Jakes, ya lo había visto. Ya lo había visto. ¿A dónde? La Plaza Mundo, jodiendo. A ti le sale, fíjate. Vaya. Ya lo había visto. ¿Dónde en Plaza Mundo? Ah, me están buscando por ser que soy apano. Ajá. El unicentro, pues, para ti está lejos. ¿Qué es lo que te gusta de esa broma? Que si a mí me dan una broma, me abren una puerta de posibilidades. Me llega. Me llega, me llega. Y el gran que llega. A ver, que estáis diciendo, me llega. Y tenemos aquí a nuestra amiga Gigi, humildemente, se siente triste, pero no sé por qué. Ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Ya casi está el lechón. No, no, está rico. No, no, ahorita está ya. No, no, no. No, no, no. Aunque me digas no, no, pero ya vamos mal con el lechón. A cierta vez creo que llegue el video. Sí, él, él, él va a ir. Sí, sí, sí. ¿Cuánto falta por él? Lo de la guayabera, además, es que como unos cuarenta libros. Va. Pana, ¿con quién hablas? ¿Ah? Conmigo. ¿Cómo ves el ambiente en mi casa? No, riquísimo. Me encanta. Yo, como le digo a toda la gente, si nos quieren visitar, aquí estamos con las puertas abiertas a toda la gente. No, 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 esto es... Esto está bien chulo aquí. Tenemos motos, carros, carros. Es la de East Adventure. ¿Cómo te costó esta? Esa es la chorrera de carros que tenemos este día. Nos están visitando de Chalapenango, de San Salvador. Nos han venido de La Libertad. Tenemos al Boricua de San Juan, Puerto Rico. Tenemos a Ensley TV. Él es venezolano, pero reside en Stanford, Connecticut. Han venido a mi casa. Estamos comiendo. Rico. Disfrutando. ¿Cuánto le costó esta? Esta me la compró mi hermano. Isa, te presentaste con Ensley TV. Sí, sí, claro. Me llega, me llega. Mira, él es un venezolano. Él es un venezolano que... No vamos a contar la otra historia de la moneda, pero para mí es un orgullo tenerlo en mi casa. Le estamos echando con ganas para que levante su canal. El vino contra el vino contra el... Sí, sí, ahí se hace todo. No, no, ahí voy, ahí voy. Vino... Y gracias, perdóname. Gracias a Ever por invitar, a hacer la producción de la gente, para hacer, porque yo creo que cuando estás comenzando un proyecto, para toda la gente también que quiere vernos, que quiere comenzar. Necesitas siempre de la mano, porque tú solo no te puedes levantar. No, no, es cierto. Hace falta que, a lo mejor, mira, que te vean de parte de tuya o de los otros muchachos y decir, ah, mira, quién es ese, ah, coño, lo está haciendo bien. Vamos a, vamos a ver el contrario. Y fíjate que acá en El Salvador son buenos. Me incluyo, pues, porque somos pocos los que decimos, hey, vamos a apoyar a esta persona, va empezando. Y, pues, la idea de siempre es apoyarnos, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que dije ayer en el en vivo? No sé, me van a afundar ahí la gente. Yo dije, ayer dije, el Everforever dijo que no se cuelga de los youtuberos, sino que le ayuda a los youtuberos. ¿Ok? No, no, es que, sí, no, es que, es que yo creo que... Tenemos corazón libre, corazón libre. No, corazón libre y corazón limpio, ¿me entiendes? Exacto. ¿Por qué no ayudarte yo a ti, si está mi posibilidad? No, y claro, tú estás viniendo a El Salvador a conocer y todo, y nosotros estamos para mostrarte todo. No, yo quiero... Vino con 380, vino, ¿cuántos tienes ahora? 1200. Y vas para arriba, ¿te acordarás? Sí. Y con toda la amistad de los youtuberos que estás conociendo en El Salvador, primero Dios, tu canal... No, no, amén, amén, de verdad. Pega un solo levantón. Gracias, papá. Y para la próxima, Dios, tú sabes, vienes a El Salvador, le llamas Everforever y te recogen el aeropuerto. No, 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 siempre, llamen a Ever si quieren venir para acá, eso es un puntazo buenísimo. ¿Me entiendes? Y tenemos al gran Isa Venture que está reventando en las redes. Me gusta tu camisa. Gracias, gracias. Él no solo está reventando en YouTube, en Facebook y like. Sí, va con todo el Facebook de él. Ajá, hace el like y todo. No, no, fíjate que no, son los videos de mi... Es lo chistoso que yo subo en mi día a día. Ahí me paré por el puente de Colima, subí un videíto, ¡eh, aquí estoy! Miren, que no sé qué, voy para tal lado. Entonces a la gente le gusta eso, ver los lugarcitos de El Salvador, ¿me entiendes? Y así, sin tanta adición, sin tanta cosa. Está mostrando ahí. Bueno y medio, sigo caminando. Lo dejo, bye. Venga. ¿Qué? ¿Qué quieres? Come here, de la face. Come, come. Come here, you you, de sí. Piece of bitch. Soy hombre y voy a poner la cara y va a decir. Come here, you you, de sí. Pero también voy a aclarar la mierda. Ah! Allá, ahí está con ellos. Allá, allá. No, ahí no salían en el mapa. Allá, allá, a la parte de Jay. Que vean todo el público que tenemos. Aquí está, ¿eh? Venga, la ola, la ola. La ola. Vamos, nos vamos a tirar. Venga. El boricua y su esposa. Dale, dale. Dale, dale. Ya la contamos, estamos juntos. Dale, pa. Veinte veces, pa. Veinte veces. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué hay yo? Pues, maje, vos sos nuestro invitado especial. De B.A.G. De Slico. Jay. Ah, Slico, ¿de dónde tú vienes? De Virginia, Maryland, Washington. No es mi quiera. De allá, ¿verdad? Estados Unidos, Estados Unidos. Me muevo mucho en todos los estados. Él es un hombre de negocios. Es un businessman. Gracias a Dios, sí. Bueno, espérate, no lo estén alabando, que ahorita vamos a otra. Sí, pero le veo que ha enojado. ¿Qué le pasó? Lo tenemos reventado ya, maje. Ah, es que lo que pasa es que... No, 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 dale. Ey, primera vez para que lo reventamos. Primera vez, a huevo. Es que hay confianza. Mira, vamos a empezar. Es que a este esnico yo ya leí de su debilidad. Yo le dije, maje, vos tenés algo en común conmigo, pero te lo voy a contar. Después, le... Ah, eso quería saber. Yo no me lo ha dicho el hijo de puta. Ahorita, ahorita es el momento. Oye, el momento, dice. Yo a este maje ya lo tanteé. No necesito preguntarle, culoteta. Yo ya sé que lo que le gusta. Yo ya no necesito preguntarle a él que le gusta, culoteta. Yo ya sé que le gusta. ¿Qué le gusta? Sí, yo ya sé y coincido con él. ¿Y dónde lo vas a contar, pues? Después, después, espérate. Mierda, habla. Entonces, pero yo le dije, maje, ahorita no puedo decírtelo porque venimos en el carrito donde tuvo que... Como mi mujer me va a dejar, dale, habla. No, es que no estamos hablando de ella. Dale. Yo creo que lo que vas a decir es que... Dale, habla. No, no le ha hecho, no le ha sido infiel. Lo que pasa es que uno... Mentira, si lo ha hecho, dale. Uno con la vista... Es infiel. Ah, pues sí, pero... No, obviamente, pero bueno. Su refresco de vista. ¿Quién cojo uno viene? Lo que pasa es que mirar a ella lo calla y vos no. Aquí no voy a meter ni un problema. Al grano, al grano. Dale. Dale, dale. Ponerle lentes entonces para que no vea. Ponerme un bozal, cero, pues. Amarralo. Amarrame. Amarrame. Al grano para que pase más rápido. Vaya, vaya. El trago amargo. Entonces... Contrago amargo. Este técnico... Hoy en la mañana venimos tranquilos. Venía del uno al diez. ¿Diez? No, venía al revés. Un cuatro. Un cuatro venía. Venía un cuatro, se trajo tres regias. Porque se quería mantener en el cuatro. Ajá. Ajá. Después... Este, ¿cómo se llama? Bueno, dijo. Mira, yo voy a ir a ver. ¿Te gusta, amigos, igual que nosotros? Mira, yo voy a pasar sacando... ¿Vos no te salvás? Vení. A alguien. Ah, ok. It's okay, dijo. Veamos. Miramos las reacciones de... Yo les advertí. Yo les dije. Tengo que pasar sacando a mí que ver con nosotros. Pero, por favor, prepárense. Es otro level. Porque ella es guapísima. Sí, está linda. Como Dios quiere. Un hombre, obviamente. Vaya, dijo. Sí, mamá, está bueno. Vengo y yo le digo. Vaya, me voy a bajar aquí, vive. Nos cambiamos de puesto. Ya que ya hacemos todo. Yo manejo y le dije. Ajá. Es Nico, vení. Está la par mía. Para, por cualquier cosa, para que la gente no malinterprete. Ajá. Sabe que lo quiero. Mira. Y este se quedó como los perros cuando maúlla un gato afuera de la calle. Y así se salió de la verga. Tipo la cara de aquel chucho. Así, ve. Este más... Está viendo un perro casi de cuerpo completo. De fuera. Parado. Tipo Rottweiler. Mira. Estaba metiéndose al carro y cuando le había llegado se quedó así, ve. Y yo me le quedé bien dirigido. Yo solo comienzo a escuchar. Reaccionaba. Mira, yo solo escuché. El corazoncito. El hijo puta. Del cuatro que estaba. Del nivel cuatro que estaba de felicidad. Apreta el botón de nitro. Es en serio. Tiene que venir ahí y decir. Déjale en paz. Déjale en paz. Déjale en paz. Ya está en vuelta. Vino y apretó el botón de ayuda. Y explotó nitro, nitro. Nitro. A... Mira. Y de la nada se vino arriba. ¿A 9? A 9. La muchacha se subió en el carro. ¿Pero qué tenía ella? ¿Qué sentía? Y dijo. Ay, me siento mal. Y él empezó. ¿Y qué necesita? Mira. ¿Le puedo ayudar? No, no. 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 Porque venía aquí con el cuello torcido. Pero no venía manejando. Pero no era necesario que fueras así. Claro que sí, porque yo lo estaba ofreciendo en el medio. Para explicar cómo traía el cuerpo. O sea, ella necesitaba ayuda más. Este es el único, ven. Va. Este es el único, ven. Y el único es aquí. Entonces, el espacio entre las dos butacas de los asientos. No se puede. Es negativo, maje. Es menos negativo. Pero como venía con ella. Yo no sé. Este hijo de puta, cómo le hizo para lograr semejante flexibilidad. Te lo voy a dramatizar, pero yo me tengo que parar para poder hacer eso. Cosa que él también lo tiene que hacer. Pero en la rebúsqueda, vos vas a ver que uno es lindo, maje. No, no. Y ya lo tenés colgado en las patas y lo estamos agarrando piñata, hijo de puta. Lo más común. Sí, ahorita no reaccionas. Lo más común. No, está bien, dale. ¿Qué es lo más común que hicieras vos si querés estar pendiente de algo que está atrás? ¿Qué es lo que harías vos? No, 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 no podía. No, o sea, volver a ver. ¿Pero de qué forma? Por el retrovisor. No, ¿o cómo? Le agarró el retrovisor. Le agarró el retrovisor y le puso así para verla a ella. Y este maje. Ah, la. No veo. Le agarró el retrovisor y le dijo, se me volvió a poner. Maje, tu madre, hijo de puta. Voy manejando yo. Raz, devolvémelo. No, vos vas de pasajero. Y ella iba atrás de mí. Ajá. O sea, a cabal en... Sí, sí, sí. Y la bella. Pero si vos querías estar pendiente de eso, ¿qué hubieras hecho? ¿Te entiendes de la persona que está...? Yo venía pendiente que ella se sentía mal. Al vez me hubiera pasado para atrás. No, no, no. No, no te puedes pasar para atrás. No, solamente volver a ver y preguntarle. Solamente doblar el cuello. Sí, doblar el cuello. O sea, si me... Pero, ¿qué tanto? ¿Con qué frecuencia? Con el tiempo no estar así solo. Ajá, ¿de vez en cuando? Así como... Sí, ¿de vez en cuando? ¿A 10 minutos? Ah, sigue bien. Después de los 20... Ah, va, vergón. Sigue, no se murió. Va, vergón. No se murió. Va, ha muerto. Va, ha muerto. Vale. Y entonces... Entonces... Yo no te lo niego, es Nico bien atento. Incluso está con uno de vos. Sí, buena gente. El man es atento. Gracias. No se lo vamos a negar. Pero... Pero... Existen límites. Ajá. Y lo veía más atento de lo normal. Más, mucho más. Es una dama que venía malita. O sea, necesitaba ayuda mía. Y yo me expresaba. Así le hacía la boca. Le di una de mis pastillas que me calma. Así le hacía la boca. Por la pastilla. Y gracias a eso... Tu esposa está viendo esto. Pero no eran Viagra, ¿no? No, no Viagra no. Mi viejo, yo no uso esa vaina. Pero... Pero, o sea, yo lo hice de muy buena manera con caballerosidad. Es que nunca le vi nada. Sí, tiene razón. Eso también lo hizo. Pero cómo trae el cuerpo. Explicanos ahí cómo es la jugada. Ah, pero... Mira. Parecía la galantía de monte. No, pero... No, parecía muy bonito. Mira. Imagínate nosotros dos. Es el rey yo, verdad. No, no. Adentro de ese carro. Ese no te siquiera vamos a sentarnos. Dale. No, madre. Eso era como saldí de la tama. Contarle cómo la flexibilidad que tiene con el cuerpo. Mira, este es lindo cuando él quiere. Cuando él quiere. Pero, o sea, el maje... Yo sabía. El maje es bien atento y todo. Y a huevo decía que se sentía mal. Que no es que... Pero no se iba a morir. Es que está difícil de dar la taquicardia, majo. Nadie, no sé. Nadie se muere por una verguera del día anterior. ¡Huevo! Ya no ha dado que se echó las heladas. Ha pasado. Ha salido a fregar y se sentía de goma. Mal. Hecha mierda. Me hubiera comprado el electroleto. No, que no es que se hizo. Sí, pero la taquicardia no se te quita con el electroleto. Eso es lo normal. De atención. ¿Qué onda? Fíjate, andas deshidratada. Toma agua. Ya comiste. No, a puta todavía. Derriba tu nombre. Con razón. No has ni comido, ni tomado agua. No vamos a pasar una gasa, un electroleto, una botellita de agua. No más llegamos allá. Trata de comer algo. Aunque te den ganas de volitar. Come porque te vas a sentir mejor. Pero mira, cuando decía lo del búho, yo pensé que no iba a ser la gran cosa, pero decía que el pescuezo, es que no me lo memoricé. No fue lo del pescuezo, pero mira. Es que el cuello del búho, ¿cuánto se gira? 180. 180 grados. Eso si yo parecía eso, porque quería ver que estuviera bien nada más. Va, vergon, pero si hubieras que te hubieras quedado de búho, te la paso y no te digo nada. Pero mira, el maje, el maje conste, él nunca levantó el trasero del, 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 del. Solo la cabeza. Pero, yo, para podértelo, pero yo, para podértelo dramatizar, me voy a tener que parar. Hace de cuenta y caso que mi trasero sigue en el, en la, en la sierra. Ah, ok, ok. Estaba Jay aquí y esnico acá. El maje hasta me jodía. Oye, maje, puta, me tengo que poner aquí porque los dos así no cabemos. Mira, yo no sé cómo el hijo de puta. Esto estaba así, o sea, como que si estaba acostado entre las dos putacas del carro. Así, 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 maje. Así, maje. Y el ombligo también. Y yo, y el ombligo lo tenía como por la chicha. Y yo, en primer plano, y yo, en primer plano, con el gran brazo. Vos dormido. Con el gran brazo así, ve. Está bien. No te pasa nada. Necesitas algo. Y mira, y empieza, a ver. A mí me dicen el búho. Otra vez con el búho. No, 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 esa parte es una mamada. No. Ya parezco el búho, cabrón. Ay, que no está. No, hasta la mierda. Mira ahí, ahorita ya le has preguntado si se siente bien. Es verdad que se siente bien ya, ¿verdad? A ver. Gracias, el mico. Eso se deja de calumniarme y se lo que me pegaron en el pecho como caballo. Ah, pero es que. O sea, que no ha llegado todavía. Hijo de puta. Es que, vaya ahí. O sea, eso es lo que, eso fue la historia del búho. Pero en realidad, este maje andaba, te, 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 fíjate que de cuatro pasó a ocho. Sí. Y, o sea, yo lo más que se me vino a la mente, para que ustedes me entiendan, o sea, nosotros ya lo conocemos, nosotros sabemos cuando está triste, cuando está, cuando se pone con los ojos llorosos que lo desconoce alguien. Cuando está pido. No, no, no. No, no, no. Se me salió. No, no, no. Perdón, perdón. Qué reventada. Ay, también aprende a pedir perdón, va. Qué reventada. Vale. Ya sabemos cuando le brillan los ojos. Ajá. No. Sabemos cuando está triste. Mierda. Se ha salido con la mujer. Vaca. Vean, cuando los hijos le hablan y él se pone contento. Ya lo conocemos. Entonces, yo decía, puta, pero cómo les hago ver lo que nosotros vimos a ellos. Entonces, se me vino como una imagen. A la mayoría de aquí somos de pueblo. Sí. Entonces, en una cabalgata, siempre, ¿verdad? Siempre pasa que llegan unas yeguas bien. Sí. Este ciudad, ¿verdad? Sí, sí, sí. De paso. Este ciudad. O sea, yegua de raza. Y siempre está el típico garañón. Cuando la ve pasar. Y hasta le hace con la patita. Esperate, esperate. ¿Cómo le hace un garañón cuando ve una yegua pasar? Hacele, hacele. Y le hace así con la patita. ¿Pero qué más le hace? ¿Qué más? Sí, se puede echar. Ajá. Pero trata de hacerlo lo más. Dale, 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 dale. Pero los han visto. Sí, sí. Mueve las patas. ¿Cómo le hace? Así, enseñando vos, ve. Más, mira. Vienen los cerotes. Vienen los cerotes. De lejos. Comienzan a hacerle, ¿verdad? Así no me sale el grito de cabello. Los cerotes. Sí, ceros fuerte, cerotes. ¡Yah! La cara, algo así. ¡Yah! Y la gente. ¿Qué más? Las patitas, las patitas. Y comienzan a levantar polvos, cerotes. ¿Qué más? Y se impacientan, cerotes. Y se acercan. Digo, usted está en el cerco. Ahí en el potrero. Hasta se les hace espuma a la boca. Como que si tienen el freno, ¿verdad? Y la yegua. Ahí en el cemento. Ahí en la calle con piedra. Y el iguato. O sea, el borota más. Y dice, ¿qué le pasa después al caballo? Se le para a la mona. Se le para, ¿verdad? Se vea que algodizamos y le pega. ¡Bum! El caballo y ya está. Se abra, se le va. Mira cómo le hacía el caballo. Y le comienza a salir la mona más. Y vos te has fijado que hay como un musculito. ¿Te has perdido esto? Que vos le apretas y le hacía así. ¿El caballo o cómo le hacía? Esperate, pero es que la vamos a batir. ¿Para eso sí te prestaba? ¿La vas a batir? La vamos a batir más en más la onda. Ahí no hay más. Y Ever compró para tres personas nada más. Mechuga, mechuga. 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 Mechuga, mechuga. Mechuga, mechuga, mechuga. Mira, mechuga, mechuga. Mira, mechuga, mechuga. Mira, mechuga, mechuga. Mira, mechuga, mechuga, mechuga. Imagínate esta mierda por una... Pero es que no dejas ver a la gente ahí. No dejas ver a la gente ahí. Imagínense esta botella por unas cinco veces más. Y se saca la riata, el hijo de puta, ma. No, ya está. ¿Vos te has fijado que tiene uno del musculito? No, 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 no. No tengo que ver nada con eso. Eso venía de la clase de cocina. Bueno, ¿y qué pasó? No, 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 no. O sea, nosotros logramos percatar el cambio. ¿De aquel? De aquel. ¿Igual que el caballo? ¿Igual que el caballo? ¿De cuatro al ocho? ¿Y de ocho se fue a diez? ¿De cuatro al ocho? No, se tomó una pastillita. ¿Igual que el caballo? Se tomó una pastillita que lo... Se relajó. Lo calmó. Ah, Jesús. ¿Por qué a mí mejor hubiera sido mujer? No, 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 no. Señoras y señores, miren lo que va llegando ahorita. El momento apropiado ha llegado. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que me hizo. Esto es lo que me hizo. Solo un permiso. Un segundo. Qué rico se ve eso. ¿Body, qué es eso? Un pernil. ¿Un pernil? ¿Un qué? ¿Pernil? Pernil. Pernil. Caballo, así. ¿Y qué clase de carne es? Lechón. Lechón, cerdo, tonco. ¿Qué? Qué rico se ve. Vaya, siéntate. Bueno, ¿quién lo va a servir? Tú lo vas a servir como chef. Él es el experto. Bueno, les dejo saber de que Damián, él es un chef profesional de cocina. Chef. De veras. Él es puertorriqueño. Vamos a ver cómo está esto. No, y usted está pensando. Ya andaba con guisa. Ya comió, ya comió en calleja. Todavía no. No, 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 todavía no. Jake, ¿no te me doy más? Eh, no sé. ¿Esto qué es? Yuca. ¿Qué? Por ahí tenemos yuquita. ¿Y el mofongo? No, no. O solamente le hicimos un poco. ¿Esto qué es? Es especial. ¿Qué es esto? Arroz con gandules. Arroz con gandules y tostole. Bueno, buen provecho para todos. A servirse, que las moscas están con todos. Gracias por venir a la casa. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir también. Isa. ¿Y aquí para partirlo cómo? ¿Lo va a la verga? No, lo va a servir él. Él lo va a servir. Ya gámonos. Ya gámonos. Él lo va a servir. Ahí va. Help me. Eh, no puedo, ahorita voy a ayudar. Ah. Uy, pero. Teo, da permiso, papá. Sí. Buah. Espérame un segundo. Bueno, este es el ambiente que vivimos en la casa de Ever Forever. Tenemos bastantes invitados. Gracias por traer la pizza. De veras, de veras. ¿Cómo se llama tu pizzería? Pizza artesanal. Pizza artesanal. ¿Queda por dónde? Por el barrio El Calvario, arriba de la iglesia. Ah, va. A mí me cuesta de linda. Pizza artesanal en Chalatenango. Gracias por la pizza. Gracias. Buen provecho, papá. Provecho, provecho. Provecho para todos, suegra. Provecho para ti que todavía nos ha agarrado plata. Ensley TV. Gracias. Callejas. 503. Gracias por venir a visitarnos a la casa y darnos esta comelona. Pizza adventure. Gracias, 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 gracias. De verdad, se les agradece por venir. Y esta noche vamos para la casa de el gran Jake's. Vamos para su alpango, señores. Allá hay de Berga. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el proyecto? ¿Se puede decir sí o no? Vamos a regalar 100 pupusas a la gente de la colonia. Jake's. Y los suscriptores que lleguen y todo el de Berga. Gracias por venir a mi casa. A ustedes. Agradecido. Abre las puertas, los caminos a todos. Los muchachos que pueden decir, Señor, que se han bendecido por tu gracia, porque tú eres el rey y el dueño de todo. De nombre a la plata, Señor. Amén. 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 Gracias, gracias. Y esto es lo que estamos disfrutando aquí. Nico, gracias por venir, papá. Gracias, viejito. Disfruten la comida. Gigi, buen provecho. Gracias, gracias, gracias. Ada, gracias por ayudar a cocinar a su esposo. De verdad. A eso estoy para servir. Gracias, gracias. Gracias, Boricua, el puertorriqueño chalateco. Así se va a llamar el canal de él. Hasta la muerte. Gracias, gracias por la comida que nos estás dando. De verdad. Y de esta manera cerramos este video. Ever for Ever. Otro día más. Suscríbase a mi canal. Dele like. Compartan con sus amigos. Toque la campanita. Dele click para que pueda estar siguiendo nuestros videos día a día. Se despide desde la casa de Ever for Ever. Con todo cariño y amor. No, huevo. De verdad se lleva el... Perdón. Dele ir. Dele ir.